La Selección Mexicana de Fútbol visitará este próximo viernes, 17 de noviembre, a la Selección de Honduras para disputar el juego de ida de los cuartos de final de la CONCACAF Liga de Naciones. Hoy, en la Mesa de Fútbol Picante, programa de ESPN, siguió el análisis del equipo que llevará Jaime Lozano a Tegucigalpa. El técnico brasileño, Ricardo Ferretti, quien cumplirá dos semanas en el medio deportivo, habló sobre lo que necesita el, Jaime, para ser un líder en el tricolor. Su compañero, Álvaro Morales, intervino y le recordó que ganó una medalla olímpica y la Copa Oro en este verano, sin embargo el, Tuca, minimizó la conquista de dicho trofeo porque Estados Unidos y Canadá se la entregaron a México. El brujo, señaló que fue problema de esos países. De inmediato el entrenador brasileño comenzó a alzar la voz y señaló que esto es problema de Álvaro Morales y de todos los que critican a la Selección Mexicana de Fútbol, señalando a los medios de comunicación. Por amor de Dios, la Copa Oro no me la menciones, porque Estados Unidos y Canadá se la entregaron a México. Es problema tuyo, de tanto criticar a la, mendiga, Selección y apenas lo que lograron ellos con la, copita, está, estalló. Lo único fue calmarte a ti y a la bola de cabrones mano, que es tan crítica, crítica y muchos aves que critican a lo güey, manifestó Ricardo, Tuca, Ferretti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!